hola mis amores hoy nos vamos a la casa de perfumería de vittorio luquino aquí lo tenemos que en este año 2022 nos presenta una nueva colección de dos perfumes que bueno bien están en la línea de lo barato de lo económico si no pone del nombre veis el título ahí en el vídeo pues copiáis el nombre lo ponéis en google y os va a salir el perfume y las perfumerías que ya lo tienen en venta y vais a ver el precio sale muy económico y además es 150 mililitros eso sí es un eau de toilette de acuerdo bueno podemos ver la caja que es bonita llamativa de acuerdo no está mal y las notas las descubrimos aquí mismo en el que nos dice bueno descripción año 2022 y podríamos decir que este es un perfume floral frutal perfume femenino y que no os he dicho el nombre que se me va se llama en este caso es el flor salvaje de acuerdo de las aguas femeninas flor salvaje ahora sí decimos un perfume femenino es en su y sensual en el que destaca un corazón floral de magnolia y flor de loto realzado por la salida cítrica de la mandarina italiana el yuzu y el mango en las notas de fondo la madera y el almizcle se funden con la vainilla potenciando la faceta más seductora del perfume hemos entendido no magnolia flor de loto notas cítricas de mandarina italiana yuzu y mango y fondo de madera y almizcle bien tenemos uno de toalete su duración va a rondar las 4 horas sobre todo tiene una intensidad media sobre todo las dos primeras horitas y después ya pues se va haciendo más suavecito bien a ver no está tan mal como esperaba pero quizá y la descripción hacía que tuviera un poquito más de esperanzas en que fuera algo un poquito más espectacular vale porque pues porque yo leí la fruta del mango y digo bueno como sea un perfume de mango me muero me muero me muero no me muerto y efectivamente qué le pasa que encontramos en este perfume el primero no es un perfume de entrada salida y tal es un aroma lineal en el que sí que es verdad que sobre todo diríamos que huele como aroma cítrico frutal donde sobre todo hay mucha mandarina no sé si es por ese efecto de la vainilla de la vainilla que se siente un poquito cremosa casi a mí me da como si fuera un poquito de melocotón entre medias de esa fruta de la mandarina naranja que te da esa sensación un poquito cremosa vale fruta tropical no lo vuelo como tal huele rico pero no no digo a la es que esto huele a mango pues la verdad es que no huele rico vale pero le falta un poquito un puntito de para hacer del todo un aroma tropical huele rico huele frutal huele agradable no es la máxima locura si es verdad que sobre todo probándolo me ha ido gustando no funciona mal siendo un o de toilette y si buscas algo fresquito bueno venga un ligerito toquecito tropical pero está muy diluido aquí es como si nos hubieran hecho un zumo de naranja y mango y pero nos ponen todo esto de naranja y este poquito de mango pero bueno se siente dulce se siente frutal se siente agradable fresco y dentro de lo que son los perfumes económicos dices bueno pues no está mal podemos llegar a disfrutarlo así que ahí lo tenemos este perfumito de victorio y luquino es así porque es sencillo digamos pues lo que he dicho no que es un poquito lineal en esas notas pero ahí lo tenemos bueno este perfume sobre todo sí que se siente femenino además lo han puesto en las aguas femeninas del victorio y luquino pero eso no quiere decir nada si fuera unisex diríamos que es unisex no la verdad es que se siente muy frutal con ese toquecito de estas frutas que le dan dulzor y se siente femenino sin lugar a dudas época del año perfecto para primavera-verano llega el veranito este perfume nos va a sentar fenomenal va a ser muy agradable y lo vamos a sentir muy rico sobre todo oye con el precio que tiene este tamaño ya os digo yo que si no pues te lo rellenas en un frasquito y si vas a salir mucho todo el día pues te lo vas reaplicando es sobre todo un perfume de sport es decir para tu uso diario para ir haciendo cositas y ni más ni menos para cualquier momento edades absolutamente todas porque es dulce es rico es agradable y lo va a disfrutar todas las edades en casa así que ahí lo tenemos un perfume de victorio y luquino que nos va a salvar de muchos momentos también ese bolsillo así que si lo veis por ahí y os llama la atención no lo dudéis que es muy interesante amor es un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós